hola que está chicos bienvenidos estamos en un vídeo más para el canal el día de hoy vamos estar haciendo esta predicción entre el torino verso el inter el día de hoy vamos a estar haciendo esta predicción bueno veremos quién se lleva la victoria nada más y nada menos te invito a que te suscribas al canal antes de todo chicos te voy a estar dejando bien de la descripción un número de tener teléfono y un grupo de whatsapp para que usted pueda comunicar este conmigo y bueno para que pueda hacer consultas personales o incluso de futbol obviamente yo no te voy a cobrar solamente si vos me quiere dar una propina lo que vos puedas 100 pesos 50 pesos ya saben que las cosas está hoy en día tan caras yo no las cobro por esas razones ya que muchos de hoy en día no tienen el dinero suficiente para pagarlo o incluso pueden pagar otras cosas bueno para mover estas predicciones a ver ahora a ver el torino verso el inter esperemos quién se lleva en la victoria a ver el torino a la izquierda el inter a la derecha sería a las una y media del mediodía ahora jardín a olímpico de turín veremos quién se lleva en la victoria inter a la derecha el torino a las perdón a la izquierda derecho al revés cartas positivas cartas negativas veremos quién se lleva esta victoria o este pato lo que sea el torino a la izquierda el torino a la izquierda y el inter a la derecha tarot de energía astrología como le quieran decir ustedes el torino a la izquierda el torino nuevamente a la izquierda de local y el inter a la derecha de visitante sería a las una y media del mediodía hora jardina olímpico de turín ahora sí esperemos para esta victoria recuerden que a la izquierda está al lado del torino obviamente ahora sí esto es predicción tal cual me puedo equivocar nada más y nada menos no se asusten obviamente puedo pifiar puedo ahorrar muchas cosas así que tranquilamente no se asusten si yo digo algo que pueda decir que puede ganar o puede perder empatar lo que sea ustedes pueden creer en estas cosas ustedes es su creencia de creer en estas predicciones yo la hago porque a mí me gusta y si usted me guardean me critican me da igual porque tranquilamente yo voy a seguir mi camino por el momento a estas cosas porque me gusta esto hacer bueno veremos para este primer tiempo el 12 de oro me voy a dar un resumen corto un primer tiempo lo veo más favorecido para el lado del torino el 12 de oro veo oportunidad clave chance de concretar dos goles el comodín me va a hablar de dos goles o uno por eso dije sobre el 12 de oro también y el uno de copas puede ser una diferencia de gol que termine llevando este triunfo para el primer tiempo de torino puede ser que el torino termine ganando 1 a 2 a 1 1 a 0 para este primer tiempo el lado del inter veo un 5 de oro un 5 de oro un equipo de aprovechar dominar atacar aunque termine pifiando termine haciendo errores pero veo un un inter buscando su chance buscando las oportunidades igual no y el día de bastó le bastó una carta de lucha de un intercambio dominando insistiendo para llevar un a cabo un empate no este bueno bueno veremos bueno un primer tiempo más favorecido para el lado del equipo del torino no me disculpa los gritos de fondo bueno para este segundo tiempo es este favorecidamente un poquito para el lado del del inter un 4 de bastó un 4 de oro me habla más de un empate incluso una remontada puede ser como un inter termine perdiendo 1 a 0 en un primer tiempo y después el inter también ganando un 3 a 1 por lo que me habla el 4 de oro o el 4 de bastó o incluso puede ser un empate no 2 a 2 y un 9 de oro me habla más de un equipo tranquilo no veo un equipo perdido sino un equipo que nada lo digamos pero aunque veo algo como que los nervios ya lo controla ya no siente lo mismo como antes digamos un inter más más especificado al sentido de quién sabe lo que hacen ya lo que juega no eso es lo que vamos bueno para el lado del equipo del del torino un torino jugando bien ahí veo que va a terminar dando goles el 2 de bastó me habla de un empate 1 a 1 2 a 2 el 5 de para el 5 de para puede haber 5 goles y es raro que haya 5 goles como el fútbol puede pasar todo bueno el bueno acá abajo bueno para este momento podríamos ir más favorecido por poquito para el lado del inter no un inter que por ahí lo termine ganando el último minuto por él lo termine empatando un inter que va a equilibrar las cosas puede ser que lo termine ganando por goleada un 3 a 1 por ahí termine perdiendo en el primer tipo pero después lo termina goleando en el segundo tiempo puede ser un primer tiempo un inter jugando tranquilo y ese tranquilo después el termino termina aprovechando ese primer tiempo pero después en el segundo tiempo para ir los limantes y termina presionando también atacando y de ahí termina el inter gan ganando los poderes momento entre a 1 2 a 1 o incluso un empate 2 a 2 veremos no bueno acá obedecer la victoria este a ver el 11 de bastó carta negativa un 11 basta una carta de podremos ser un equipo de a ver un equipo que veo un inter cuando mal veo errores como dije no pero después como que lo controla me sale nuevamente lo mismo porque tengo que damos resumen corto y bueno acá me están diciendo un 10 de oro un 10 de oro es chance de goles que pueda aprovechar el inter para el primer tiempo o el segundo el 7 de oro veo goles chances claves y puede ser un gol colazo para el lado del inter no un inter jugando bien un inter presionando atacando un inter equilibrando las cosas no este puede ver un inter este no pifiando muchas cosas sino que aprovechando las y el 5 de paga perdón el 5 copas el 5 copas es triunfo victoria alegrías festejo por el momento el inter puede ganarlo por mínima de 2 a 1 3 a 2 dependiendo que nos salgan las siguientes cartas el 3 bastó el 3 bastó puede ser 2 a 1 llevándose la victoria el lado del inter un 3 a 1 2 3 a 2 incluso bueno muy buenas cartas me está saliendo del lado del inter aunque me sale una sola carta negativa que no hay nada malo sino como dije no anteriormente bueno al 12 espada un rey un rey y firme seguro seguro a lo que vamos es un equipo de que está seguro lo que hace está seguro está seguro que va a atacar está seguro a lo que van a jugar lo que van a atacar lo que van a presionar incluso no puede ver un torino jugando muy bien este segundo tiempo de los últimos que le quede para empatar vamos a llevarse una victoria para este segundo tiempo no muy buenas cartas así de espada mala de eso también el 9 de espada 9 de espada es una carta de de perdiendo el equilibrio poco a poco el 8 de copas carta negativa es una carta de perdiendo la paciencia veo veo errores muy dolorosa que le puede llegar al lado de torino por el momento estoy viendo una victoria para el lado del equipo del inter por mínima 2 a 1 porque por el 3 de espada que me acaba de salir y el 11 de que perdón el día de copa es una carta de un equipo caído único de un equipo caído lo veo más para los del equipo del torino por lo que me salió las últimas cartas del torino nada más nada menos esto es predicción me puedo equivocar vaya a ver como vídeo que va a ver y lo está dejando entre defensa de river play para su defensa justicia la victoria es para el lado del inter 3 a 1 2 a 1 o incluso puede ver 41 nada más y nada menos nos vemos la siguiente presión entre river play y defensa justicia chao